Y otro aspecto importante porque en cada trastorno hemos ido hablando un poco del tratamiento cuando se dan ya pero claro es más importante y desde aquí siempre predicamos un poco con la prevención entonces en nuestro estilo de vida qué hábitos llevaría a cabo o cómo lo aplicas tú para intentar prevenir todos estos trastornos en conjunto Claro, bueno la verdad es que este es una de las partes en las que la gente se queda como más en serio me estás diciendo esto porque lo fundamental es la alimentación, el ejercicio físico, mantener los niveles de estrés a raya y descansar o sea que te dices vale qué fácil pero es que en la sociedad en la que estamos es muy complicado tener una buena alimentación, hacer ejercicio, mantener el estrés a raya y dormir bien que es que en realidad es para lo que estamos un poco entre comillas diseñados no diseñados, que nuestro cuerpo es lo que espera de nosotros y es que lo estamos haciendo todo al revés entonces no puede ser que no haya trastornos menstruales, digo menstruales como digo trastornos generales o sea yo porque me he especializado en esto pero es que en realidad el que más el que menos tiene algún trastorno entonces pues bueno estos serían los cuatro pilares que deberíamos de llevar lo mejor posible Vale y qué se considera una alimentación adecuada por ejemplo para este objetivo Vale pues bueno yo hablo mucho de dieta antiinflamatoria ¿vale? que bueno en realidad más que lo que tienes que comer a mí me gusta decir lo que no tienes que comer ¿no? porque es que a veces nos liamos mucho con tengo que comer brócoli ¿no? porque tiene no sé cuántos los fitoestrógenos no o sea si tú quitas la basura comestible es que casi no hace falta que te preocupes de otra cosa ¿no? a nivel nutricional o sea si tú quitas procesados malos procesados ¿no? como son pues bollería, azúcares, snacks, platos preparados es que todo esto es súper inflamatorio y realmente no sé yo veo que nos liamos mucho la cabeza con estas cosas y si tú en realidad comes verdura, fruta, frutos secos, pescado, carne y huevos si no eres vegano incluso cereales si te sientan bien, legumbres, lácteos dependiendo del caso o sea ya está o sea no hace falta tampoco ¿no? liarse tanto con este tema luego ya está claro que si eres deportista si quieres conseguir unos objetivos te tienes que crear un profesional porque no es tan sencillo Vale al final es lo de siempre comida real y poco más y supongo que si te refieres a una dieta antiinflamatoria si puede tener algo más de importancia la relación entre omega 3, omega 6 y ese tipo de cosas ¿no? Exacto, bueno claro ahí ya entraríamos en temas que sí que a nivel alimenticio ¿no? nutricional afectarían al ciclo menstrual por ejemplo el tema de los omega 3 está muy relacionado con la inflamación por el tema de las prostaglandinas que son las sustancias mediadoras de la inflamación en el ciclo ¿no? o sea para que se desprenda el endometrio pues estas sustancias tienen que estar presentes ¿qué sucede? que como estamos abusando de productos que fabrican por decirlo de alguna manera las prostaglandinas que son inflamatorias aquí tenemos unos niveles de omega 3 y omega 6 totalmente descompensados entonces pero bueno esto sería algo ya más específico pero si tú mantienes las pautas generales vamos las que los nutricionistas divulgan que ahora mismo es que es una además una información que es súper accesible y que tampoco es tan complicada yo creo que con esas pautas empezando por ahí ya puedes mejorar mucho Vale y bueno no vamos a hablar sobre ya ejercicio físico, estrés, sueño y descanso pero sí me gustaría hablar un poco más del punto de vista psicológico y que es la actitud en relación con la menstruación con el ciclo menstrual o con el problema si ya existe ¿qué consejos podrías dar en este aspecto? Pues esto es muy curioso ¿vale? porque yo además esto sí que lo he comprobado en consulta ¿no? cuando la mujer tiene una actitud negativa hacia la menstruación y la vive pues bueno de manera ¿no? como si fuera un drama de la vida pues esta persona tiene muchas más probabilidades de sufrir molestias que una persona pues que la vive con naturalidad y con respeto ¿vale? esto es complicado porque dices ostras ¿cómo puede ser que la actitud te genere inflamación o no? pues sí la verdad es que realmente nuestros pensamientos tienen un poder muy importante y ya te digo yo lo he comprobado abordando otros aspectos de la vida evidentemente pero es que la actitud hacia el fenómeno es súper importante o sea reconciliarte con un proceso fisiológico que es que es necesario pues es el primer paso para encararnos un poquito hacia el ciclo menstrual saludable y además bueno tampoco hay que negar que lo que hemos comentado antes ¿no? vivimos en una sociedad pues en la que no nos lo pone nada fácil ¿no? o sea son muchas exigencias realmente cuando me voy de viaje me baja la regla es una putada hablando mal ¿por qué? pues porque tampoco tenemos baños acondicionados porque tenemos que llevarlo en silencio o sea que es que en realidad es también un imaginario colectivo muy en contra de todo esto claro al final el estrés ya vemos que afecta prácticamente a todo en el aspecto de la salud vivimos en una sociedad muy estresante y digamos que como tú interpretas las cosas que te pasan y entre ellas tu ciclo menstrual va a afectar de forma directa a tu nivel de estrés entonces si te lo toman mal vas a tener más estrés y es mucho más probable que tengas este tipo de problemas exactamente pero bueno con el ciclo menstrual y con todo si tú estás generándote mal rollo por cualquier cosa pues evidentemente es que te va a sentar peor y todas estas pues son manifestaciones que a nivel fisiológico existen aunque parezca muy marciano ¿no? como bueno intentamos separarlo todo pero la mente va junto con el cuerpo esto es así claro parece muy espiritual pero al final cualquier cosa que tú percibas como amenaza tu cuerpo también la percibe como amenaza y ya hemos visto lo que pasa cuando percibes una amenaza tu cuerpo se defiende de esa amenaza y si esa amenaza no existe no se está defendiendo de otras amenazas que sí existen exactamente esto pues bueno ¿no? en la medicina pues que es la que con la que trabajamos pues claro la super especialización está súper bien porque en realidad es lo que nos hace avanzar y lo que hace que cada experto tenga su parcela pero cuando dejamos de ver las cosas de manera conjunta pues aquí se están perdiendo muchos matices entonces la salud mental pues es una de las cosas ya te digo cuando se trabajan emociones se trabajan a la par que otros trastornos entonces esta parte no se puede dejar de lado nunca vale